Este, el día de hoy, este, vengo aquí, este, a mostrarles una presa que se llenaba de agua. Este, nosotros le decíamos la presita. Este, es una presa antigua donde aparaban agua para los animales. Bueno, mi gente bonita, pues miren, hoy amanecemos dando gracias a Dios en esta hermosa mañana. Gracias a Dios, amanecemos al cien. Miren, hoy este, voy a compartir con ustedes un nuevo video. Voy a mostrarles una presita que tenemos aquí en el rancho. Está pegado aquí al ranchito. Este, es una presita donde aparaba agua, este, años más atrás. Esta presita, este, se llenaba de agua. Aparaban agua para los animales, para las vacas, las chivas. Y, este, como estos días ha llovido, voy a ver si todavía tiene agua. Ayer en la tarde no llovió, ni en la noche. Y, este, voy a ver si tiene agua. Es una presa, como les digo, una presa antigua. No sé cuántos años tenga, pero cuando yo era una niña, ya existía esa presita. Y voy a mostrarles, este, si todavía existe, tiene agua. Vamos a, este, hacer un video y para compartir con ustedes. No sabemos si tenga agua, pero voy a hacer un video para que conozcan esta presita. Que, esta presita también es de aquí del rancho. Bueno, nosotros nada más decíamos, vamos a la presita del camino ancho. Vamos a ver si tiene agua, si lleva agua. Pero, miren, hoy voy a compartir con ustedes. Gracias a Dios. Bueno, vámonos. Bueno, miren, ya bajamos el puente. Aquí me voy por la orillita para ganar para la tronera. Miren, miren, qué bonitos van los maicitos. Ahí van los maicitos. Bueno, aquí me voy a ir por esta orilla porque, miren, de verdad, qué feo está ahí aquí. Miren, esto estaba limpiecito años atrás. Años atrás todo esto estaba limpio. Se venía el agua corriendo de por allá, del cerro. Se venía por aquí, miren. Por aquí se venía el agua corriendo. A ver si no me sale una víbora. Bueno, miren, por aquí voy por la tronera. Miren, si hay agüita, si hay agüita de estos días que ha llovido. El año pasado que vine, miren, ninguna gota de agua por aquí. Estuvo muy seco. Estuvo muy seco. Ahorita este... Está un poquito mejor. Miren, voy a ver si cruzo por aquel lado porque se ve mejor. Bueno, me voy por esta orillita, por aquí. Por aquí me voy a ir. Ahí están los grambullos. Ya acabaron de dar grambullos. Miren, por aquí está mejor que allá por donde iba. Oigan, hasta casi oye el tren de Irapuato. Bueno, miren. Sí ha corrido agüita, miren. Miren, todo esto, todo esto se llenaba de agua en aquellos años atrás. Todo esto se llenaba de bastante agua. Veníamos nosotros a ver cuando... Había muchas vacas aquí que venían a tomar agua. Se miraba tan bonito, tan bonito cuando veníamos a ver que se juntaban aquí todos los animales a tomar agua antes de llevárselos a sus casas. Miren, hasta los nopales amanecen más bonitos. Bien fresquecitos. Los pajaritos bien contentos. Miren, así está la presa. Miren, si hubiera venido... Ayer, antier, que llovió bastante, se me hace que iba corriendo bastante agua por aquí, miren. Miren, de allá también baja agua. Se me hace que esa viene de allá del potrerito. Esa agua viene del potrerito. Ay, no me voy a salir una... Víbora. Miren, cómo va el agua de clarita ahí corriendo, miren. Aquí tiene dos tubos para que corra el agua. Miren, ahí va el agua corriendo. Esa agua viene del potrerito. Se me hace que de las tinajas. Bueno, miren, aquí les muestro la presita donde paraban agua para que tomaran agua los animales. Miren, aquí del rancho. Miren, esta es lamentada presita, miren. Les digo que todo esto se llenaba de agua, se llenaba, se llenaba de agua. Cuando era niña, cuando era joven, cuando era adolescente, que veníamos acá este... Veníamos a ver aquí a la presita, cuando pasaban los de las milpas. Bueno, miren, aquí les muestro cómo ha llovido. La verdad, este... Sí llovió bonito estos días. Llovió bonito para acá. Miren, toda esta agua baja de acá del cerro, como les digo. Por eso se llenaba la presita cuando llovía bastante. Ahí está meando caindo. Miren, ahí anda la tortuguita. Miren, qué clarita el agua, qué clarita. Miren, acá está otra. Ahí está otra tortuguita. Ay, nomás con que no sean víboras. Miren, ahí está una tortuguita en el agua. Miren, así bebíamos agua de los arroyos cuando bajaba agua del cerro. Cuando veníamos de las milpas, así. Así tomábamos agua de los arroyos. Bueno, si alguien tomó agua de los arroyos, acá cuando andaban acá en las milpas, acá ayudaban a sus papás. Déjenos un comentario. Miren. Bien bonito, bien bonito por acá. Miren. Miren. Miren esta bardita que está aquí Esta bardita que está aquí Es la barda de la presita Uy sabrá Dios cuántos años tenga ya Miren esta es la La barda que detenía aquí El agua de la presita Me voy a subir por aquí Voy a ver si no me sale un galartijo Porque esos son muy amantes aquí A subirse a las cercas A solearse Miren aquí Voy por la presita Todo esto Les digo era la presita Miren Todo esto era la presita Miren si aparó poquita agua Miren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirando toda el agua. Bueno, vamos a ver por qué no para agua. Miren, ahorita ya está muy encima, pero el agua se va corriendo. El agua se va corriendo para el canal. Aquí se va el agua corriendo para el canal. Está un poquito peligroso porque tengo miedo a caerme. Miren, ahí está la marca donde se ha llenado la presita. Ven, miren a la mitad. Ahí tiene la mitad de donde se ha llenado de agua. Miren, aquí es que pasamos el canal y va lleno de agua. Ahí se va el agua, por eso no se detiene. Miren, ahí está la marca donde se ha llenado ahorita últimamente de agua. Después de días que ha llovido. Miren, por aquí se va el agua. Y esta agua es la que llega hasta el canal. Miren, se ve que ha llovido muy bonito la verdad. Miren, se ve que ha llovido muy bonito la verdad. Miren, se ve que ha llovido muy bonito la verdad. Miren, aquí detenían el agua. Años más atrás detenían el agua para que tomaran agua los animales. Miren, ahorita aquí está la presita. Se me hace que tienen que cerrarle ahí. Tienen que cerrarle para detener el agua. Pero como es mucha agua, no pueden detener el agua porque ven que el agua se daña a las demás tierras. Bueno, aquí andamos en la presita. Y aquí les mostré un poquito de también esta presa que tenemos aquí en el rancho. Es una presa que vienen a tomar agua los animales de aquí del rancho. La gente que tiene sus animales, pues aquí les da agua en el tiempo de las aguas. Pero si no, pues en su casita. Bueno, aquí me he hecho un brinco para bajarme de aquí. Bueno, aquí les compartí la presita que tenemos aquí en el rancho. Aquí en el rancho la caja. Esta presa antigua. Es una presita antigua que aparaba en agua para los animales. Miren, no traje una cubetita, sino ya me llevaba unos nopalitos. No traje una cubetita para ver, me llevaba ya los nopales. Miren, el día de hoy tuve la oportunidad de mostrarles esta presita. Esta presita que aparaba agua para los animales. Este, se venía corriendo bastante agua del cerro. Ahorita la vemos un poquito más alta. Porque pienso yo que cuando llueve se trae bastante tierrita. Y se va llenando de tierra. Y ahorita necesita como una escarbada para que apare más agua. Este, me acuerdo años más atrás que esa presita estaba honda. Le cabía bastante agua. Venían los animales a tomar agua. Me acuerdo que andaban los muchachos, jóvenes, niños, cuidando por aquí, por los alrededores, sus animales. Y bajaban aquí a la presita a darles agua a sus animales, a las vacas, a las chivas. Este, bajaban y les daban ahí agua. Este, ahorita ya no tiene mucha agua, pero comparto con todos ustedes. Es una presa antigua también aquí del rancho. De aquí del rancho La Caja. Este, voy a estar, este, tratando de compartirles cosas de aquí del rancho. La verdad, hay mucho que mostrar, este, de mi rancho. Como les digo, no me da vergüenza ser de este rancho. Me siento muy orgullosa, orgullosa de ser de este rancho. Y le doy gracias a Dios que nací en este rancho. Este, para mí es un orgullo, es un gusto. Me siento tan orgullosa de este rancho. Y la verdad, somos gente pobre, pero no me da vergüenza, no me da vergüenza. Me gusta mostrarles lo que tenemos en este rancho. Hemos ido a Estados Unidos, trabajamos. Allá podemos comprar muchas cosas, pero también sufrimos bastante. Sufrimos bastante, este, levantarnos temprano, dejar nuestros hijos, llevarlos a cuidar. Desde muy temprano, llevarlos a que alguien, este, cuide nuestros hijos. Y la mayor de la parte del día, tenemos que trabajar para pagar nuestra renta, nuestro lonche, nuestros biles, nuestros carros, todo lo que tenemos allá. Y ese es un sacrificio de estar allá, de trabajar y no ver nuestros hijos todo el día. Y aquí en el rancho, pues, es una bendición de que la gente no tienen que pasar lo que nosotros pasamos. Como les digo, al dejar nuestros hijos con alguien más que tienen que cuidar de nuestros hijos. No importa que sea un chilito con huevo, unos frijolitos, arroz, sopita de letritas, lo que sea. Pero llevan sus hijos a la escuela, se levantan, los visten, los alistan para la escuela y van a recogerlos. Nosotros no tuvimos esa dicha, al menos yo, no tuve esa dicha de cuidar mis hijos. Este, y ese es, este, nosotros el sacrificio y la tristeza que nos da de estar allá en Estados Unidos. De tener hijos y, la verdad, no verlos crecer. Y pues, la verdad, a mí, me encanta el rancho, la verdad, me encanta, me encanta el rancho, la vida del rancho, me encanta. Yo, por mis hijos, tengo que estar allá, por mis hijos, mi familia, mi marido, este, tenemos que trabajar para sacar mis hijos adelante. Este, por eso estamos allá. Este, bueno, pues, aquí compartimos, gente bonita, aquí compartimos, este, un poquito el día de hoy de esta presa de aquí del rancho La Caja. Vamos a seguir compartiendo con ustedes más cosas de aquí del rancho, mientras estemos aquí, vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Bueno, también aprovecho para enviarles saludos a nuestra gente bonita de allá de Estados Unidos, a nuestros amigos de Dallas, Texas, de Chicago, Illinois, de California, este, la gente de Arkansas, toda nuestra gente bonita que nos mira allá en Estados Unidos. Saludos, saludos para todos, Diosito me los bendiga. Y cualquier parte del mundo que vean este video, saludos para todos ustedes. Este, bueno, aquí andamos en este hermoso rancho La Caja. Saludos para todos y Diosito me los bendiga. Gracias.